Si, eres para mi, esto es, sonido verbal, 2-0-0-9 Y esto dice así Eres mi sol, mi cielo, mi amor y consuelo Eres todo lo que siento, mi luna y mi lucero Y yo siento que me muero Si no estás aquí me desvelo, yo tus dulces labios anhelo Eres mi sol, mi cielo, mi amor y consuelo Eres todo lo que siento, mi luna y mi lucero Sin ti yo siento que me muero Si no estás aquí me desvelo, yo tus dulces labios anhelo Es que te amo, te adoro con todo mi corazón Era una noche normal y ya con su túnica risa para la estúpida Esa noche tan hermosa que te besé por primera vez Ahora que te amo, es lo único que sé Ahora que te amo, yo lloro por no poder entregarte Todo lo que siento, pero si Te entrego estas palabras, tu estresa en un sentimiento Ahora, disculpa por todas las tristezas que pasaste Por ser estilo desde el principio, no mirarte Sabiendo que estás ahí, entregas todo tu amor por mi Ahora que me arrepiento, contigo quiero ser feliz Me arrepiento por no haberte visto antes Ni poder amarte, anhelo poder el cielo regalarte Con el oído pegado a la almohada Esperando tus susurros de hadas Y es que yo soñaba y soñaba con la noche en que te besé En aquella ocasión cuando te llamé Pero no pude, no pude entregar mi amor bueno Mi amor sincero Diga lo que digan, tú serás la reina Y yo por siempre seré tu caballero Eres mi sol, mi cielo, mi amor y consuelo Eres todo lo que siento Mi luna y mi lucero Sin ti yo siento que me muero Si no estás aquí me desvelo Yo tus dulces labios anhelo Eres mi sol, mi cielo, mi amor y consuelo Eres todo lo que siento Mi luna y mi lucero Sin ti yo siento que me muero Si no estás aquí me desvelo Yo tus dulces labios anhelo Eres para mí una ternura Cuando no te tengo cerca a mí me llega la locura Eres tan delicada Que tus ojitos son de cristal Eres única mujer como tú No hay otra igual Dame solo minutos a volver a enamorarte Expreso en estas líneas todo el amor que quiero darte La gracia te doy por todos los buenos momentos que me diste Porque me di cuenta que la vida te obra sin ti no existe Puede que Cupido se haya ido Solo te pido que recuerdes las palabras que te susurre al oído Sigo buscando una respuesta Me entiendo que estás en los brazos de otros Mucho a mí me cuenta Por mal que intentes sacarte de mi memoria Sigo recordando lo que le pasó a nuestra vieja historia Eres para mí el cielo entero Vente a las estrellas y Sabes cuánto te quiero Cariño te doy a cambio de amor Solo te pido que me des una oportunidad contigo Por favor Quisiera que mis brazos Me sirvan como abrigo Pero muero de tristeza cuando veo que a otros Le regalas tus suspiros Pero muero de tristeza cuando veo que a otros Le regalas tus suspiros Eres mi sol, mi cielo, mi amor y mi consuelo Eres todo lo que siento Me llora en mi lucero Sin ti yo siento que me muero Si no estás aquí me desvelo Yo tus dulces la besanero Eres mi sol, mi cielo, mi amor y mi consuelo Eres todo lo que siento Me llora en mi lucero Sin ti yo siento que me muero Si no estás aquí me desvelo Yo tus dulces la besanero Esto va dedicado a esa pequeña niña Que robó mi corazón Aquí declaro todos mis sentimientos En esta canción Eres mi sol, mi cielo, mi amor y mi consuelo Eres todo lo que siento Me llora en mi lucero Sin ti yo siento que me muero Si no estás aquí me desvelo Yo tus dulces la besanero Eres mi sol, mi cielo, mi amor y mi consuelo Mi amor y consuelo Eres todo lo que siento Me llora en mi lucero